Susana, ¿qué te pareció la película? Ay, me encantó. Lloré, me reí, todo así. Le estaba comentando a las nenas recién que hace mucho tiempo que no veía una película tan linda. Aparte están... ¿Cómo te puedo explicar? Yo amo a los animales, ¿no? Y te dan una lección increíble. ¿Las de los animales o de la clase política argentina? La política, en la política hay muchos animales. No solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. ¿Vos, Susana, lo tuyo, cómo anda? Eh, bien, yo, este, va, hay que decir bien. ¿En este país bien hay que interpretarlo a su manera? Hay que decir bien, hay que decir bien porque si uno, este, dice que las cosas realmente como están, este, es como que tirás a todo el mundo para abajo, ¿viste? Así, hay que tratar de salir. ¿Cómo se trabaja en la cocina con el hielo? Con el hielo y tallándolo, ¿viste? Sí. ¿Querés que te dé una clase? No, por favor, sería otro programa. Le mando un beso grande, me voy rápido porque lo guardo a tener que dormir, chao. Mario, ¿otra vez le ganaron a Marcelo Tinelli? ¿Ya va a ser algo típico? Le ganamos a Marcelo Tinelli, hicimos un buen puntaje, no sé. No, no, la verdad que esa cosa de ganar o perder o qué sé yo, no me siento perdiendo si un día hago, qué sé yo, hacemos 27 puntos y Tinelli hace 30. En ese nivel no hay ni ganadores ni vencidos. No, la verdad, la verdad. ¿Cómo anda la señora Maravilla? Muy bien, con unas cifras que realmente a veces da vergüenza decirlas porque son fantásticas. O sea que venís a ver uno de tus competidores, La Era del Hielo. La Era del Hielo, sí, pero no creo que sea competencia. Aparte, si es una buena competencia como este caso, bienvenido sea porque es una película fantástica. ¿Coco esta película del 1 al 100 es un 0.99? No sé si es un 0.99, pero es una excelente película, la verdad que yo me divertí mucho con todas estas películas, la paso bárbaro. Ahora le están ganando los de Son Amores a Tinelli, ¿sienten la presión ustedes de 0.99 también tener que lograr eso? No, no. Cuando uno hace ficción está tan concentrado en el laburo de ficción que lo único que te preocupa es que te lleguen los libros, de leerlos y de coparte con tu personaje y laburar como loco. Con lo demás, si la gente acompaña, gracias a Dios, está acompañando. Así que nosotros estamos súper felices.